Tras la primicia que dio el presidente Duque en Redman Noticias de no grabar algunos productos básicos de la canasta familiar, varios congresistas reaccionaron al anuncio. Me alegra mucho que la canasta básica de alimentos se mantenga sin IVA como está hoy. Se requieren conseguir nuevos recursos para seguir apoyando a los hogares pobres y vulnerables y a las empresas que se han visto gravemente afectadas en sus ingresos como consecuencia de la pandemia. Otra amenaza que iba a grabar productos básicos de la canasta familiar con el IVA y ahora dice que no, entonces aparece como el salvador. No, Iván Duque, usted necesita con esta reforma que los más ricos paguen impuestos en Colombia. Jamás hubiera sido de recibo en el Congreso grabar productos como la sal, como el café, como el chocolate, como el azúcar dentro de una reforma tributaria. Vemos esto como un buen gesto del gobierno nacional, sin embargo estamos a la espera de la presentación del texto definitivo con el fin de hacer nuestros comentarios propicios. En una estrategia premeditada del Ministerio de Hacienda comienzan a cortarle las uñas, entonces dicen no le vamos a poner el IVA ni al chocolate, ni al café, ni al azúcar, ni a la sal, pero vamos a mantener un IVA que recoge más de 10 millones de pesos y vamos a poner declaración de renta para los que ganen más de 2 millones y medio mensual y vamos a subir el precio de la gasolina con más impuestos a la gasolina. Es un gran acierto que retiren esa propuesta, pero ojo, todavía está viva la propuesta que el pollo, los huevos, la leche pasen de régimen del IVA exento al excluido. Eso solo beneficiaría al producto importado y generaría más desempleo en nuestro país. Este gobierno sale todos los días con una propuesta, pero acto seguido se retracta de la misma. Desde el Congreso de la República exigimos al gobierno nacional conocer de inmediato el texto de la reforma tributaria para poder estudiarlo y hacerle las propuestas adecuadas. Ese creo que ha sido un mensaje positivo hoy para las comunidades y creo que también hay un mensaje positivo que tiene que ver con el gasto fiscal del segundo semestre del año, en el que se deberán incluir elementos importantes para reducir las líneas de pobreza. Demuestra primero el alto grado de improvisación y de irresponsabilidad como se manejan las finanzas en el país. Segundo, el gran temor que le tiene al pueblo colombiano que hoy se está movilizando contra sus medidas.